Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yuko, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso vamos a hablar sobre próximos lanzamientos de MMORPGs y ARPGs, así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, go. Bueno gente, la verdad que lo que resta de año 2023, así como todo el 2024, se viene bastante cargadito para los amantes de los MMORPGs y de los ARPGs. Y es que entre nuevos lanzamientos, actualizaciones de contenido y betas, va a ser un no parar, por lo que he preparado este vídeo con toda la información actualizada de lo que nos espera por delante y no debéis perderos para este 2023 y 2024. Y antes de continuar, muchas gracias a la gente de Lineage 2 Essence por patrocinar este vídeo. Para quien no lo conozca, Lineage 2 Essence es un MMORPG totalmente gratuito y este mes de agosto acaba de recibir una nueva actualización, el templo de Atakan, que contará con una nueva zona que estará disponible desde nivel 60 y que podremos farmear de forma diaria. Además, contaremos con nuevo equipo, gemas, así como la nueva mascota zorro. Además, si utilizáis el enlace que encontraréis en la descripción, recibiréis un cubo de ayuda totalmente de regalo, repleto de un montón de obsequios como potenciadores de ataque, defensa y pergaminos que aumentarán vuestra ganancia de experiencia, haciendo que subáis de nivel un 30% más rápido. La promo solo estará disponible hasta el 30 de septiembre, así que ya sabéis, aprovechad ahora a probar todo el contenido. ¡Go! Hecha la promo, comenzamos con una RPG ya conocida por muchos, eso espero, la Sepoc, que el día 7 de septiembre recibirá una nueva actualización 0.9.2 llamada Runes of Power y esta actualización vendrá cargada de mejoras y nuevo contenido, además de introducir una nueva maestría, el Rune Master, capaz de infundir barreras tanto ofensivas como defensivas y controlar el entorno con la creación de muros y golems. Desde luego, muy, muy buen RPG, así que ya tenemos algo con lo que empezar el mes de septiembre y no podemos perdernos esta actualización. Para seguir, quiero hacer una rápida mención también al MMORPG Core Punk, que ya sabéis que llevo tiempo siguiendo, algunos vídeos he subido al canal de este juego, y que finalmente lanzará una beta, eso sí, cerrada, muy limitada gente, en septiembre, donde tan solo un pequeño grupo de jugadores de la comunidad podrán acceder a probar diferentes mecánicas del juego. Un juego que, la verdad, lleva varios años en desarrollo y que, pues, por unos u otros motivos no deja de posponerse. Tal vez sea finalmente 2024, el año donde podamos jugarlo al fin. Y vamos ahora con el MMORPG Throne and Liberty, ya que en la Gamescom recibimos algunas actualizaciones sobre lo que está trabajando la gente de Ensoft junto al agente de Amazon para la versión global que se lanzará en algún momento del próximo año 2024. Tras el feedback recibido anteriormente, se han implementado muchos cambios para la versión de Occidente. Uno de los más llamativos serían las modificaciones que el juego está recibiendo en su sistema de combate. Por lo visto, están trabajando bastante en que sea un combate más dinámico, más fluido, ya que recordemos que anteriormente contaba con un combate bastante estático, donde no podíamos movernos mientras utilizábamos habilidades. Además, la próxima beta, y este punto es muy importante, vendrá sin autocombat, que fue uno de los elementos más criticados del juego en Occidente. Además, traerá diferentes modificaciones en el apartado de PvP, haciendo que siempre tengamos conocimiento y control de cuando participamos en este tipo de contenido. Así como el sistema de monetización, que incluirá diferentes modificaciones en su tienda, hasta el punto de que nos comunicaron que la tienda, la versión global, no incluirá ningún elemento Pay to Win. Aunque no se sabe la fecha exacta de su beta, según rumores, debe de estar al caer en los próximos meses, por lo que podéis entrar, si queréis, en la página oficial playthroneandliberty.com y apuntaros para recibir el boletín oficial y no perderos ninguna novedad del juego. Y siguiendo el orden, pasamos ahora al ARPG de Diablo 4, cuya temporada 2 fue anunciada también en la Gamescom. Comenzará el día 17 de octubre, y esta temporada incluirá montones de mejoras en la calidad de vida, entre ellas vamos a tener un sistema de búsqueda y filtro de objetos, desde lo que sería el banco o el alijo del juego, las gemas por fin pasarán a dejar de ocuparnos ese espacio en el inventario e incluirse en la pestaña de materiales. El renombre lo vamos a mantener de locos, o sea que no podemos olvidar de todo lo que sería volver a farmear el mismo contenido de siempre, tendremos todos nuestros puntitos de habilidades, cargas de pociones, máximo de óbolos, puntitos de leyenda, y no tenemos que volver a completarlo si ya lo hicimos en el reino eterno o en un reino de temporada previo. E importante, cambios a las mecánicas de combate, como los cálculos de daño crítico, vulnerable, arrollamiento, además del tan esperado cambio, las resistencias, que tendrán un papel fundamental en el escalado de dificultad, cosas que vamos a notar a partir de esta temporada número 2. También sabemos que la temática de esta temporada de la sangre serán los vampiros, y contaremos con 5 nuevos jefes de endgame, además de misiones de introducción a las nuevas mecánicas y poderes vampíricos. En principio, todo esto sería tan solo el avance de lo que tendremos para esta nueva temporada, ya que Bizar anunciará más cosas relacionadas con el contenido cuando estemos cerca de la fecha del inicio de esta temporada número 2. Aprovecho, por supuesto, para recordaros que hace poco creé un canal exclusivo de Diablo 4, que podéis encontrar como Yugo, con tres y griegas, dos puntos, Diablo 4, ¿vale? Lo busquéis así en YouTube y os saldrá. Y ahí podéis ver todo el contenido relacionado con el juego, si queréis, para no perderos ninguna de las novedades. Y de octubre pasamos a noviembre, donde tendrá lugar la próxima beta de Tarisland. El MMORPG basado, vamos a decir, ligeramente, tal vez hay alguna cosa que nos recuerde, se parece un poco a World of Warcraft. Tras varias mejoras en la optimización y soluciones de errores que han estado implementando, esta nueva beta vendrá cargada de más contenido, tanto para las versiones de PC como para las de móvil. Y estará disponible en varios idiomas, entre ellos, por supuesto, el español. Podéis también acceder al sitio tarisglobal.com para conocer más información sobre el juego, además de registraros para la próxima beta. Os mandarán un correo, de todas formas, contactarán con vosotros diciendo tranquilo, tan pronto como tengamos información disponible, te la haremos llegar, gracias por formar parte del mundo de Tarisland. Y sobre la fecha de lanzamiento, aún tendremos que esperar, gente, para conocerlo. Y a continuación, quiero hablar, pero estoy siguiendo un orden, no es que me haya dejado lo más goloso para el final, de Blue Protocol, ¿vale? MMORPG de Bandai Namco, que será lanzado en su versión global también por Amazon Games. Os recuerdo que este juego estará disponible tanto en PlayStation 5, Xbox Series XS y PC, ¿vale? Desde Steam. Es un MMORPG, imagino que la mayoría de vosotros ya conocéis, con un apartado visual estilo anime y totalmente free to play. Eso sí, centrado únicamente en el PVE. Se trata de uno de los títulos que la verdad tengo más ganas de probar y de jugar ya de una vez, y creo que también muchos de vosotros. Eso sí, por desgracia, ya sabemos que su lanzamiento se ha retrasado a 2024, pero recientemente se pudo acceder a una versión de prensa para probar diferentes apartados del juego, por lo que la beta global debería de estar cerquita. Igual, desde el sitio oficial, playblueprotocol.com, podéis entrar con vuestra cuenta de Amazon y apuntaros para participar en la próxima beta. Por supuesto, para 2024 también se anunció la beta de uno de los RPGs más esperados por todos los amantes del género, que sería ni más ni menos que PoE 2, que comenzará el 7 de junio. Desde su anuncio hemos podido ir viendo diferentes tipos de gameplays, que os dejaré por aquí de fondo en el vídeo, alguno de ellos puestos, de sus diferentes clases, y esta beta, ¿vale?, que se lanzará en junio del año que viene, estará enfocada principalmente en lo que sería el tema de equilibrio de las diferentes clases, para así poder recibir todo el feedback necesario por parte de los jugadores y balancear los diferentes aspectos de juego antes de su lanzamiento, cuya fecha aún está por determinar. Por si todo lo comentado hasta ahora os parece poco, también quiero hacer una mención rápidamente de Archage 2 de Kakao Games, del cual recientemente se reveló que su lanzamiento aproximado podría posicionarse en torno a los trimestres 3 y 4 del próximo 2024. Esta fecha no es oficial, aún está por confirmar, así que estaremos pendientes de cualquier novedad o fecha de posibles betas que vayan saliendo hasta entonces. Desde luego este juego ya ha subido también algo de contenido del canal y tiene un apartado visual muy bonito, y por supuesto será muy interesante para todos aquellos que hayan jugado ya su predecesor, Archage. Lógicamente hay muchos más títulos en el horizonte, de los cuales estamos a la espera de recibir más novedades, como, por ejemplo, el Eterno en Desarrollo, Ashes of Creation, el Chrono Odyssey, Night Crows y la lista es larga, porque como podéis ver, se vienen un par de añitos cargados de MMORPGs, y esto no ha hecho más que empezar. Y vosotros, gente, ¿echáis en falta alguna mención, algún juego en este vídeo? ¿Cuál tenéis en el punto de mira? ¿Qué es lo que más estáis esperando? Podéis dejármelo, como siempre, aquí abajo en los comentarios. Espero que el vídeo os haya su utilidad, que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal para no perderos nada sobre MMORPGs y ARPGs. Y os recuerdo que podéis seguirme tanto en Twitter, arroba yugoemes con tres y como en mi canal de Twitch, yugo con tres y barra baja tv, donde estaré compartiendo las últimas novedades y lanzamientos. Dicho todo esto, me despido, pero tan solo, hasta la próxima. Adiós. Adiós.